Nuestra población es una de las mejores alimentadas entre los países desarrollados. Con mucha gente que opta por un régimen alimenticio mediterráneo, se envidia nuestro equilibrado planteamiento en cuanto a grasas y proteínas. Sin embargo, la obesidad tanto infantil como entre los adultos sigue aumentando y reforzar la alimentación se ha convertido en una necesidad para enfrentar los crecientes problemas de salud del país. Desde una perspectiva global, se aprecia un incremento en el consumo de comidas rápidas y de cantidades crecientes de alimentos poco recomendables como refrescos, alimentos fritos y comidas rápidas. Los facultativos ven con preocupación cómo hay cada vez menos familias que llevan un régimen alimenticio equilibrado en el hogar, de modo que eso de mejor alimentadas es discutible. Estamos encarando cada vez más problemas de salud tales como cardiopatías, trastornos digestivos y cómo mantener huesos sanos a medida que envejecemos. Nos preocupamos por cuestiones de la edad tanto desde el punto de vista cosmético como desde la perspectiva de la calidad de vida. En resumen, estamos renunciando a la salud y a la vitalidad en favor de la gratificación que producen los alimentos ricos en grasas y azúcares. Comemos cada día menos frutas y verduras saludables. Necesitamos una nueva definición de suficiencia en nutrientes y de buenos hábitos alimenticios. Seguimos nuestras costumbres y tendemos hacia nuestros alimentos preferidos aunque no sean lo mejor para nosotros. Favorecemos sabor y conveniencia y sacrificamos la variedad. Para agravar aún más las cosas, los buenos alimentos brillan por su ausencia o escasean a menudo. Pero a fin de gozar de un sano metabolismo, de desintoxicarnos y de lograr una buena composición del organismo, no son absolutamente necesarios elementos como proteínas de alta calidad, fitonutrientes, fibras, vitaminas, minerales y antioxidantes que se encuentran en forma natural, todos en alimentos llenos de colorido. En conclusión, hay personas que consumen demasiados alimentos ricos en calorías y de poco valor nutritivo. Quizá no uno mismo, pero sí algún amigo, pariente o colega del trabajo. Existen también factores ajenos a nuestra voluntad. Hay una laguna en nuestra protección porque los alimentos han perdido una cantidad significativa de antioxidantes y de minerales de apoyo. Estos son algunos de los factores que contribuyen a la merma de nutrientes esenciales en los alimentos. Reducción de minerales en la tierra. Incluso, con buenas prácticas agrícolas, el índice de degradación del suelo indica falta de carbono. Falta que lo debilita y le resta nutrientes. El suelo se va perdiendo a un ritmo de 10 a 40 veces más rápido que el que permitiría una regeneración natural. El suelo en la superficie ya no puede sostener el crecimiento normal de las plantas. Por otra parte, el monocultivo prevalece sobre la diversidad de antaño en la industria de la agricultura. El transporte de alimentos es siempre un problema, pues las frutas y las verduras se cosechan antes de su madurez, para prevenir que se pasen de maduras al llegar al mercado. Esto le resta nutrientes. Los alimentos de hoy son muy procesados, ricos en calorías, pero pobres en valor nutritivo. La mala selección de alimentos y su preparación inadecuada se reflejará en mala salud si no los fortificamos y no los suplementamos con multivitaminas de alta calidad. Por todo ello, el consumidor de hoy busca alternativas. Busca regresar a lo básico, saber qué comer, superar los problemas de salud que lo aquejan, puesto que ahora vivimos más tiempo, es sensato pensar que cómo deseamos sentirnos a los 70, a los 80, etc. Una de las alternativas que uno puede haber pasado por alto es la de los complementos alimenticios. Como dijimos, los alimentos de hoy no son ya tan saludables. Aunque comprendría modificar nuestro régimen alimenticio y nuestro diario ajetreo para satisfacer nuestras crecientes necesidades en nutrición, la verdad es que no siempre podemos hacerlo. Por eso son una buena alternativa los complementos alimenticios de alta calidad, que pueden contribuir a subsanar las deficiencias en nuestro régimen y a proveer fuentes ricas en vitaminas, minerales y nutrientes. Dicho eso, hay reglas muy sencillas para continuar por el camino de la buena salud. Primera, hay que ser perseverante para estar sano. Segunda, lo que se ve como dieta hoy parecerá lo más natural en breve. Tercera, cuesta más trabajo sanar que mantenerse saludable. Y cuarta, los complementos integrales y biodisponibles de multivitaminas y minerales, los antioxidantes y las ayudas para la digestión pueden cubrir las deficiencias en su régimen, su forma de vida y su entorno. Primero, ¿en qué debe fijarse uno en cuanto a complementos alimenticios? Ingredientes de vanguardia en la industria, una sólida base científica y un excepcional control de calidad. ¿Qué ofrece Market España? Primero, Market España identifica los productos más recientes en salud y nutrición de los mejores fabricantes. Segundo, proveen fórmulas integrales y sinérgicas con base en las investigaciones actuales y de acuerdo con expertos en la industria. Market España se consagra a la calidad, cada producto se fabrica con estrictas normas de control de calidad y con supervisión continua para el control de calidad. Primero, se establecen especificaciones para la materia prima y para los productos terminados. Segundo, se adquiere materia prima con certificados de análisis. Tercero, los productos se fabrican siguiendo procedimientos estándar de operación en instalaciones en las que se lleva a cabo auditorías con regularidad para garantizar el cumplimiento con buenas prácticas de fabricación. Cuarto, en nuestros almacenes de los Estados Unidos se inspeccionan características como daños, precisión en el etiquetado, aspecto, sabor y olor, entre otras, antes de liberar los productos. Quinto, laboratorios independientes analizan la capacidad isotónica, la microcontaminación y la potencia de los productos. Con apoyo en la tecnología de vanguardia de Isotonics, Market España ofrece absorción superior de nutrientes y fórmulas integrales y sinérgicas. Las ventajas para usted son una mejor absorción y un mejor cumplimiento, ya querrá tomar su Isotonics a diario. Isotonics tiene buen sabor y brinda resultados palpablemente mejores. Cuando adopte un régimen equilibrado con complementos bien enfocados, alimentos saludables y buenos hábitos de ejercicio y sueño, permanecerá sano sin mayor esfuerzo. La persona que le mostró este vídeo le dará más información y le facilitará el acceso a estos magníficos productos. Gracias. 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 Gracias.